2 2 3 2 4 6 7 7 La voy a contar Checho por antes, me das tiempo, no cambias yo, no me das tiempo, es lo de la introducción. Listo. ¿Estás bien? Ah, ya estás transmitiendo, entonces ya lo puedes compartir. Checho, ya está la transmisión. Ya me he llegado. Si yo me metí a la página de Paisa Deportes y ahí aparece. Silencio. Checho, te cuento desde 5 hasta 3, 5, 4, 3. Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Paisa Deportes, Light TV, el programa de paisadeportes.com, magazine donde prometimos que íbamos a tener invitados relacionados con el deporte. Ya ha pasado por acá Juverén Martínez, la semana pasada pasó Maximiliano Blanco, fotógrafo deportivo, y hoy tendremos un invitado más que enseguida les estaremos presentando, quien nos compartirá todas sus experiencias en el campo deportivo, esta vez desde esa otra mirada, sobre todo la de los profesionales, que cada vez se unen al sector deportivo y que contribuyen a que, sobre todo los deportistas, alcancen sus logros. Hoy, pues aprovechamos para saludar a Carlos Aleiza, quien tuvo un compromiso académico y que hoy no podrá estar acompañándonos, pero sí le doy la bienvenida a Caroline Ábalos. Hola Checho, nos hiciste mucha falta hace ocho días, ¿cómo te fue en Boyacá? ¿Eso estaba como muy frío por allá? Muy frío, Caro, pero con muy buenas noticias para nosotros, para Antioquia, porque terminó el Tour Colombia con título para Sergio Higuita, un muchacho del barrio Castilla, que corre con el Education First, el mismo equipo de Rigoberto Urán, y que con solo 22 años ya va mostrando la calidad de corredor que es, y una de las alegrías que seguramente se vendrán por cuenta de este antioqueño, no solo para Antioquia, sino para el país. Campeón nacional este año, primera vez que queda campeón de una carrera por etapas, feliz Sergio y feliz Antioquia, tu tocayo. El tocayo, Sergio Higuita, y pues obviamente también la fiesta que se vivió, porque lo que trae este Tour Colombia, ver al compañero de Sergio, a Rigoberto Urán, celebrar, y no sabía, pues hay veces como que uno tiene imaginarios, que Rigo era tan querido en Boyacá, la cantidad de gente pidiendo a Rigo, pues obviamente estaban los mejores corredores, o muchos de los corredores, los mejores del mundo, pero tener a Bojong, o el Salavir, a los diacapes, que también estaban en los diferentes equipos, a Egan, campeón del Tour de Francia, y coreaban Rigo, Rigo. A Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia, pero lo de Rigo fue verdaderamente un espectáculo, y que valió la pena haberlo vivido, y que la gente de Boyacá también haya tenido esa oportunidad. Que bueno Sergio, de nuevo muchas gracias por la invitación, acá estamos entonces en esta noche, esperemos que muchos amigos y muchos nuevos amigos se conecten a esa transmisión, porque tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Bueno, antes de presentarlo, yo quiero que vamos preparando, para que vean qué es lo que hace nuestro invitado, en su carrera, o en su vida profesional, estaremos hablando de otras cosas, pero primero vamos viendo qué es lo que parte de lo que hace Juan, y me dice cuándo estamos para tener esa introducción. A propósito de Sergio y Guita, antes de que empecemos a dar las imágenes por ahí, vi que publicaste algo relacionado con René y Guita, en bicicleta, ¿de dónde sacaste esos chechos? No, en bicicleta y el de Castilla, dos deportistas. Y no son familias. No son familias, Sergio pues viene, viven cerquitas, viven cerquitas, y son varias de las historias, pero es parte de las cosas que permiten las redes, y que la gente, ay, incluso hace, tengo una anécdota, porque hace como seis, ocho meses, cuando Rigo abrió su tienda, en Pozán Carbón, en la Vía de las Palmas, en la transversal, en la transversal, entonces, por esos días estaba Bob Jungles también acá en la ciudad, y mencionaron, ah, viene Guita, y él pensó que era, y había, había varios periodistas, de los que normalmente no cubren ciclismo, sino que lo hacen en fútbol, y empezó el Rigo, viene Guita, viene René, viene René, viene René, y era el otro Guita, y les pasó por el lado, y no se dieron cuenta, bueno, vamos a ver entonces, y ya Juan tenemos, para que, vamos con la introducción, de qué es lo que hace nuestro invitado, claro que, o bueno, no venga, presentémoslo de una vez, sin seguida, para que, te tapemos del personaje, de una vez, le damos la bienvenida, a Camilo González, Camilo, educador físico, profesional en deporte, tecnólogo en deporte, del Politécnico, Juan Luis Azazacable, y todo una vida, ya llevamos ratico, desde el 94, estoy vinculado con el fútbol, y dándole, bueno, bienvenido a Paisa Deportes Light TV, Camilo, para compartir esta hora, de anécdotas, de experiencias, de conocimiento también, porque, cuando se ha vivido, de esta manera, tan cercana, son muchas las historias, muchas las historias, muchas, muchas cosas que contar, de antemano les digo, que muchas gracias, por la invitación, a Sergio, y a Caroline, que me tuvieron en cuenta, en su programa, y que de una u otra manera, estamos, pues, a toda disposición, de contar una historia más, porque, realmente, pues, me siento orgulloso, de ser, de ser, primero que todo, como un pionero, en la parte de, de, de la kinesiología, con todos los estudiantes, equipos de fútbol, y de una manera, pues, aportarle a, a muchos jugadores, como tal, y, y ahora la historia, que tengo más, que este traje, con, con cantantes famosos, y, y que de una u otra manera, hemos brindado, alegrías, y, y en la parte de, de rehabilitación, y en la parte física. Camilo, precisamente, y por eso, hacía la introducción ahora, con respecto a la llegada, al mundo del deporte, y una serie de profesionales, y claro, aquí también, ha sido como una luchadora, porque nos acostumbramos, o inicialmente, a tener los entrenadores, y detrás de un deportista, si ha venido, ha sido como una lucha, porque precisamente, ha sido una lucha, de hacerle entender, a, a los dirigentes, a los patrocinadores, de que los deportistas, solo no son, no son capaces, y que este complemento, es el que, el que lleva, en gran medida, a que tengan éxito. Claro que sí, Checho, porque, como lo mencionábamos, en nuestro primer programa, con Júbergen, las medallas, se ganan en los entrenamientos, a la competencia, uno va a recoger, esas medallas, y todo ese trabajo, que hacemos, me incluyo, porque Camilo, yo soy fisioterapeuta, de profesión, esa es, nuestra labor, es invisible, eso solo lo sabe, el deportista, su familia, sobre todo, se ha pasado, por un proceso, de lesión, ellos son los que, se suben al podio, pero uno se queda, en el consultorio, y dice, el pedacito, de esa medalla, es mía, es mía también, lo has vivido, de esa manera, como ha sido, como todo ese proceso, digamos, el inicio, como es el inicio, de Camilo González, en este recorrido, con los deportistas, el inicio mío, fue, fue algo, que de una u otra manera, por un profesor, tuve, unos muy buenos profesores, en el Politécnico, Jaime Sazacadavid, quizás, tuve el placer, de estar, en esta institución, y yo puedo contar, los profesores, quizás malos, uno a veces, se acuerda, de los profesores buenos, pero yo, yo en ese momento, quisiera, no, no me acuerdo, sino de los profesores buenos, y fueron muchos, fueron muchos, que de una u otra manera, nos aportaron, a, a la carrera, y, desde ahí partió, desde ahí partió, de una buena educación, y que, y que nos fueron engomando, hacia esa parte, de la, pues en el caso mío, de la, de la kinesiología. Iniciaste, directamente, con la parte, de kinesiología, como la llamamos, o empezaste, de pronto, como muchos, de los profesionales, en entrenamiento, o tecnólogos, en deportes, que inician, de pronto, en gimnasios, preparación física, en equipos, o personalizados, o como, como, como te inclinaste, a la parte, de kinesiología. Mira, ve, yo empecé, en el segundo semestre, hice un curso, sobre masoterapia, y de ahí, empezó mi sueño, y ahí empezó, el camino, a forjar ese camino, resulta que, después, en el cuarto semestre, había, había un amigo mío, que tiene la contractura, en un gemelo, y yo había visto, masoterapia, y dije, yo le ayudo, y ayudándole a él, se me arrima, el, el, el director técnico, Zapata, que era el del politécnico, lo recuerdo, con mucho cariño, y me dice, usted, en que semestre está, y yo le digo, no, yo estoy en el cuarto, arrancando, vos, porque no haces, el próximo semestre, la práctica, conmigo, y yo necesito, un kinesiólogo, y lo miro, y le digo, oye, si que es un kinesiólogo, entonces, no, es el que, el que recupera, el que recupera, las lesiones, y que de una u otra manera, nos va a dar, como el apoyo, se pone a estudiar, hermano, y, y, y hacer la práctica, con nosotros. En esa, yo tengo referencia, de cuantos años atrás, no sé si era la rática, el que era el kinesiólogo, o quien era, en esa época, el que era el animal. En nacional, era la rata, pero, nosotros, como te digo, estaba en el politécnico, entonces, en el politécnico, arranqué, y en el quinto semestre, empecé a hacer, la parte de, de kinesiología, con ellos, me tocó empezar a investigar, porque tenía un asesor, que era, encima, cuchilla, pero tenía una ventaja, que todo el mundo, se tenía que hacer las prácticas, a, a las comunas, y yo me quedaba, en el poli, a las 12 del día, con el equipo de fútbol, entonces, no, no me tenía que desplazar, y fuera de eso, estaba con ellos. Resulta que arranqué, a, a darle a, a esto, y teníamos un equipazo, un equipazo de fútbol, y arrancamos, y le ganamos, a todo el mundo universitario, cogimos a la universidad de Antioquia, y tal, le metimos, 2-0, en, en, en la universidad de Antioquia, la final, quedamos campones universitarios, y de ahí, nos llevaron, a, a un campeonato, eh, nacional, a Bogotá, la final, fue, el politécnico, con, con la universidad nacional, en la universidad nacional, lleno total, le metimos 5-0, teníamos un equipo, hermano, eso, eso, yo creo que, no lo vamos a dar a tener, Camilo, pasa mucho, con, este tipo de profesiones, que casi todos los que llegan, llegan, como deportistas, como pensando, en, en que van a ser entrenadores, si, si, indiscutiblemente, el politécnico, ha tenido buenos equipos, porque, porque se vinculan, gente que ha jugado fútbol, inclusive, fútbol profesional, a esto, o Castro, estuvieron varios, que, 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 que tocaron las filas, de, de, del profesional, y, y realmente, verdad, tuvimos un equipo muy bueno, y de ahí partió todo, y uno de los, de los, centrales de ese equipo, era Gustavo Chavera, claro, el propio, el propio Gustavo Chavera, conocidísimo, el propio del fútbol, era el central, gracias a Gustavo Chavera, yo creo que yo estoy aquí, porque ese fue, esa fue la persona que yo le hice el masaje, y que el, el propio le dio, claro, entonces Gustavo, quedamos campeones, no, pues fue, fue toda, como toda una hazaña, y realmente fue un equipo muy acompañado, porque, pues además de que eran muy buenos deportistas, la mayoría estaban estudiando tecnología en deportes, o educación física, entonces, tenían como, como primero el sueño, y segundo, tenían también como la capacidad de esa disciplina, para poder llegar donde llegamos, claro, fue, fue algo, fue algo muy bueno, y de ahí parte que Gustavo le dan, le dan, un equipo de grupo que se llama Realtés, Realtés, muy bueno equipo, y Gustavo me dice, yo lo quiero a usted, quien es solo Guayana, no, vamos, y arrancamos, eso fue en el 94, bueno, estaba yo en, en once, ya habíamos pasado por el colegio, no les voy a decir yo que estaba haciendo en el 94, de pronto se les notan mal las canas, oiga, en el 94 era cuando yo era, no, pero era cuando yo era soldado, con mi coronel aquí, el santandereano, el santandereano que ya saben como es, bueno, una época, porque con Camilo, pues es conocido años atrás, que, pues conocido desde el colegio, entonces vamos a aprovechar también porque, desde el colegio también le mandan un saludo Camilo. Ah, esto es lo que más me gusta de este programa, yo quiero que, venir al programa, invitada para que me salude. Yo soy de Maravilla. Camilo. Bueno, te conozco desde el 86, estudiamos juntos en el colegio, muy buenos recuerdos de esa época, desde el vaso con leche para la gastritis, acompañada del chocorramo, los dibujos de kit de una de tus bandas de música preferida, los dibujando los rostros, todo lo rayabas, los pupitres, en fin, el limón también, que era un sitio donde íbamos. Bueno, pasando también por, como te gusta tanto la música, íbamos a una emisora en el poblado, en Santa María de Los Ángeles, a escuchar música ya súper chévere. A nivel profesional, tienes un recorrido muy bueno, haces la oportunidad de trabajar con buenos equipos de fútbol, las últimas cosas que has hecho de trabajar con artistas, tener la oportunidad de viajar por el mundo y vivir de tu pasión. Eso no lo hace todo el mundo y me encanta que seas feliz haciendo eso. Tu gran nobleza, tu carisma, tu simpatía, tu fidelidad con las personas con las que tienes la oportunidad de trabajar, han hecho que llegues a donde estás. de verdad que todas las cosas buenas que tienes y que te llegan, te las mereces. Mi alegra de corazón y te mando un gran abrazo. Hola, hola. 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 Dice que vamos a ver cómo estamos de solido por acá para que vamos a chiquiércoles. ya estamos de solido. Víctor Jiménez pregunta, Profe, buenas noches y gracias por este espacio. Le agradezco si me ayuda con una inquietud, ¿qué tengo? ¿Usted qué opina con respecto a esta nueva ola de readactación funcional, rehabilitación funcional, readactación lesional y todas estas nuevas tendencias? Términos, los nuevos términos. Es, realmente lo que dice Carlos Léndez es la verdad. Esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Simplemente yo creo que a cada profesional se le ha ido brindando su espacio y que cada, pues en cada institución, sea institución de fútbol, sea un índice, se le ha ido sumando gente y yo pienso que a eso es lo que vamos indicando y por eso, lastimosamente, este trabajo fantasma que nadie ve, cada vez se ha ido multiplicando y esas medallas no son solamente los deportistas, ahí hay un grupo interdisciplinario, como decía Carlos Léndez, que hay que fortalecer, lastimosamente, en nuestro medio, realmente... Vamos a chequear, perdóname Camilo, vamos a chequear si el sonido sí está bien. Sí, sí, ya, 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 no se están escuchando. Ok, entonces, realmente cada vez se ha ido avanzando, anteriormente uno llegaba a un equipo de fútbol y había, había un quinesiólogo, el quinesiólogo trabajaba a condiciones menores, entonces le tocaba, la profesional le tocaba con todo el mundo, ahora hay equipos de grupo profesional de nosotros, que tienen su fisioterapeuta, tienen un quinesiólogo, tienen un preparador físico, el treinador mental y esto. Eso, yo quiero enumerar eso, Camilo, hagamos ese ejercicio, porque por acá veo muchos conocidos fisios, preparadores físicos, médicos, deportistas, fisioterapeutas, y a mí me gustaría que hiciéramos como un listado, cuál es el staff ideal, o sea, el grupo interdisciplinario, o transdisciplinario, multidisciplinario, como lo quieran organizar, ideal para un equipo deportivo, o sea, ¿quiénes son esas personas que podemos conformar un staff, ese staff que está detrás de las medallas? Sí, yo pienso que a nivel de la preparación física, tiene que haber alguien pues encargado de la preparación física, y desde la parte disciplinaria, porque realmente el preparador físico es el que pone esa disciplina, esa cabeza de grupo que debe tener unas condiciones, tanto desde la parte, digamoslo, profesional como tal, como también desde esa parte psicológica, porque yo conocí grandes preparadores físicos en el Medellín, estamos hablando de William Villa acá, que llega a Medellín acá campeón, y William a mí me parece que es una persona que realmente pasó por el Medellín, y ha dejado un legado grande, no siendo digamos lo que es más catedrático, pero en la parte del saber y de cómo llegarle a los muchachos, me parece que es una persona muy valiosa, demasiado valiosa, me tocó un Víctor Gaviria que era un catedrático, no sé si tú lo conoces, pero que le gustaba bastante estudiar, que tenía muchas cosas buenas, y que podía aportar, pero que a la hora del té también, en ciertos momentos se quedaba corto, cuando iba a enfrentar a los jugadores, entonces puede que... Y los unos van complementando a los otros, necesitamos ese equilibrio. Y entonces llevamos preparador físico, que se encarga de la preparación física como tal, de la disciplina, la parte de psicología también la mencionaste. La parte psicológica me parece que es importante, no sé qué tanto un profesional encaje en este momento ahí, porque como te digo, en la época donde yo estuve, los psicólogos fueron muy difíciles de entrar. ¿No lo dejaban entrar los jugadores? Bueno, era difícil, no tanto que no lo dejaban entrar los jugadores, yo inclusive tuve la experiencia de tener, de que habían buenos psicólogos, pero no encajaban, no encajaban en el grupo como tal. Entonces... Lo que pasa es que Camilo, y va relacionado con la pregunta de quienes estudiaban el tema deportivo, y es que muchas de esas disciplinas, de esos profesionales que llegaron, que no eran pues en el tema de terapia ni eso, eran por decir psicólogos, pero no habían sido deportistas. Entonces hay muchas de esas cosas que necesita de la vivencia, o al menos como de esa empatía, de saber qué ha vivido un deportista, ya así sea como padre de familia, o una cercanía con alguien deportista, o siendo deportista, para poder entrar en ese mundo que es muy complejo. A ver, yo pienso que el fútbol es un deporte muy difícil, muy difícil en el sentido de que vos tenés que tener 24 o 30 jugadores de fútbol conectados, porque también lo viví en el Medellín, buenos técnicos, buenos preparadores, y quedábamos de 14. Así de sencillo. Con lo mejor, entrenando bien, porque me consta, hubo en el 2000, me parece que, inclusive creo que era el profe Comesaña, se hicieron las cosas bien, y tuvimos nueve lesiones graves, creo eran como nueve lesiones graves, hubo gente que ni siquiera jugó, que se ganaba un infierno de plata, y realmente fue un fracaso, deportivamente. Están lesionados y de casi dióxito. Eso. Y me tocó, me tocó el 2002 con Víctor Luna, que realmente tuvimos una lesión grave, en nueve meses, donde pudimos hacer cosas espectaculares, y donde ese recuerdo fue muy bueno, a nivel tanto desde la parte profesional, desde la parte psicológica, y fuera de eso tuvimos unos resultados excelentes. Un trabajo de equipo. Quedamos campeones, y después en el 2003, nos vamos a Copa Libertadores, y realmente sacamos 6, 7 jugadores importantes, para la parte internacional. profesional, entonces, ahí es donde, donde realmente uno, uno, pues, tener la varita mágica para eso, a veces es difícil. Sigamos haciendo la lista, vamos en preparador físico, la parte psicológica, ya sea ejercida por un psicólogo como tal, o con herramientas de psicología, usadas por los profesionales, que se dan en el grupo. Recuerdo a Palacio, el médico Palacio, ese hizo un aporte muy grande en el 2002, que era un psiquiatra, pero ese fue de los poquitos que abrió esa puerta, y realmente la gente se conectó con el año. O sea, no recibe en el psicólogo, pero sí el psiquiatra, ese es el fútbol, ese es el fútbol. Es el fútbol, es que yo te digo, el fútbol, lo que yo viví en el fútbol, es una cosa aparte. Venga, a propósito de vivencias en el fútbol, vamos a reproducir un video, un video Juan, porque es uno de esos momentos que quedan en la memoria del fútbol, y que usted tuvo que ver luego con esta situación que pasó. Veamos. Gracias. Estamos viendo imágenes. Pedro Sarmiento, ahí está Chaverra. Ahí está Chaverra, pero es una situación muy particular, y es la final, donde Envigado ascendía a la A, y pasa una situación, estaban jugando Envigado Fútbol Club, y el Deportivo Pasto. Esto fue en el Polideportivo Sur de Envigado, Envigado ya iba ganando, y pasa una situación particular, Juan Fernando Quintero, un niño. El enano. El enano. Pasa esta situación, lo llevan, y aquí, esta imagen, la rescatamos por allá del archivo de... No, qué buena imagen. De horas 13 noticias, es muy buena para recordar, pero muy dolorosa también para Juan. Ah, yo quiero decir que yo amo a este hombre. Ah, no. Así me eché unos hinchas encima, pero amo a ese sujeto. A quien te vas a echar encima. El que sabe de fútbol, sabe que ese fue el mejor 10 que hubo en la historia del fútbol. Y que en gran parte tuvo mucha incidencia en lo que fue Juan Fernando Quintero. Bueno, no sé si ahí los televidentes están escuchando el audio de la nota. La están escuchando. Aquí el llanto de Juan. Uy. Pedro, Pedro con su temperamento. Entonces, sí, fue una juzgada muy desafortunada. Desafortunada. Pero para mí, afortunada. Entonces, le voy a decir a Juan que me prepare las imágenes, otras imágenes que tenemos. Por esa época fue que nos conocimos, Checho. Sí. En ese momento estaba yo de asesora de práctica de los estudiantes de fisioterapia precisamente en el Envigado Fútbol Club. Eso fue para el 2007. 2006-2007. 2006-2007. 2006-2007. Claro que sí. Eso, pues, desafortunadamente, tengo muchos recuerdos de ese día que llegó al lugar donde yo estaba trabajando y 26 de diciembre. 26 de diciembre de... 26 de diciembre. 2008-2007. No, 2008 ya estaba en la A. 2007-2007. En esa época estaba yo como reportero. Tengo una anécdota precisamente con Juan que como reportero en un era Iman Radio. Yo hacía el cubrimiento de Envigado también. Por eso decía, claro, que nos conocimos. Y después de la cirugía, lo operaron en el hospital Manuel Uribe de Envigado. Y fui yo a visitarlo. Fui a visitarlo. En la mañana, pero obviamente, como a hacer el cubrimiento para el programa Buenos Días Deporte. Y fui a saludarlo y estaba con la mamá. Estaba recién operada. Y la mamá, trasnochada, pues, como que había estado con él ya, estaba pasando... Y le dije yo a... ¿Cómo es que se llama la mamá? No recuerdo. Le digo yo, ah, vaya, tómese un cafecito para que descanse, porque estaba ahí sentada, pero me imagino que toda la noche cuidándolo. Y como va a ver, había ya pues como la lista de... Entre futbolista, pues, y periodista. Y me siento yo al lado. La mamá se ve a tomar su cafe y me siento yo. Y Juan en su borrachera estira la mano. Y él me ha hecho al lado y empieza a cogerme la oreja. Y a robarme la oreja. Y me dice, checho, checho. Y yo, ay, ¿qué le digo a este mal? Y cuando va llegando la mamá, Juanfer, no, checho, checho. Y entonces ya me o no, que es como que vicio desde niño que para dormir tiene que estar rojando. Me coño la mía. Y yo, bueno, ya, ya, ya. Vamos a ver, ya están las imágenes, las otras imágenes. Juanfer, Juanfer siempre ha sido... Aquí están. Esta fue la primera rehabilitación. Sí, cuando tuvo la fractura de la cidre. ¿Y esta es una nueva? Sí, esa fue ahora en diciembre. Que vino de Argentina y pues realmente Juan y yo siempre hemos hecho, además de una bonita amistad, desde la parte deportiva, la amistad siempre ha estado. Y eso fue el 25 de diciembre. Que la gente cree que de pronto a veces Juan tiene su cosa, pero cuando se pone en la disciplina... Y eso es lo que el hincha no ve, lo que el manager tal vez no ve, lo que la familia no ve. Los que los fanáticos que están a su favor no ven y los que están en su contra tampoco lo ven. Juan Fernando, hablar de Juan Fernando es una cosa muy, inclusive divertida, pues en el sentido de que yo digo ese hombre juega con el 10% de su capacidad y con eso nos enamora a todos. Así de sencillo. ¿Qué tal que... ¿Qué tal que... ¿Qué tal que... Que diera más o que se preparara más? ¿Qué tal que se preparara más? Juan al 50%, yo le digo que Messi se tiene que ir para la casa. Pero, pero también. No, pero... Acabo de hacer una cosa, de decir algo muy fuerte, pero... No, es un malo, es un malo. Pero es que él juega con el 10% de su capacidad. A mí me tocó ver a Juan Fernando hacer un trabajo y era casi que... que... uno de las sub-15 o sub-16. Y él me decía, no es que el problema es el balón. Y de cierta manera, el talentoso es el problema. Y es verdad. O sea, él... Juan Fernando me ha dicho a mí, aguánteme, que le voy a pintar la cara. Cuando llegó allá, lo llamaron los argentinos diciendo que era un carnicero, que tenía físico, y yo no sé qué. Estaba muy gordito. Y me llama Juan Fernando y me dice, espere para que sigan hablando. Yo a Juan Fernando le he visto unas frases increíbles. A Juan Fernando le vi... Esto es una anécdota que me gusta contarla porque cuando él se estaba rehabilitando, que tenía 17 años, rehabilitándose de la tibia, estábamos... Carmelo Valencia, el chico Restrepo, la piña Álvarez y yo. Estábamos con él. Ellos se estaban rehabilitando conmigo y Juan Fernando estaba ahí. Y Juan Fernando estaba hablando por... En ese tiempo por... Por... Por Blasberry. Blasberry. Estaba hablando por Blasberry. Entonces le dije, hace mi favor y te vas. Entonces, no, son mis unos puchedos y hombre de... Se moría de la rabia. Le digo, te vas porque vos no estás para hablar por... Por Blasberry ahora. Entonces todo... Empieza el chico y le dice, no, es que usted con ese fisiquito no va a pasar nada. Carmelo también le dice, no, hermano, con ese hombre no va a pasar nada. Y él se acaba mirándonos sin oficina. Vea, ustedes cuatro van de salida. Usted está muy viejo, usted no jugó fútbol, me iba a venir. Y a nosotros tres les digo, ustedes van de salida, yo voy a jugar en Europa. Y estaba rehabilitándose todavía en el envidado. Entonces, mire, la capacidad que tiene él. A veces uno, uno oye a los jugadores agrandados. Sí, pero él tiene esa visión. De creerse. Y Juan Fernando se la cree, que es que él sabe el talento. La otra anécdota que había mucha gente conmigo fue antes de ir al Mundial. Que todo el mundo dijo que él no iba a ir al Mundial. Y se sentó en una camilla y me dijo, Cami, aquí no hay un jugador como yo, me tienen que llevar a mí. Y nos quedamos riendo, y hasta me reí. Y ahí estuvo en el Mundial. Entonces, después de que hace ese gol, antes de hacer el gol, el que se la tira por debajo de la barrera, me llama y me la canta a mí. Dice, Cami, no le van a creer el gol que les voy a hacer. Y ese tipo hace ese gol. Entonces, esa es su confianza, esa es su característica. Es un gran jugador de fútbol. Que para unos van a decir que no se entrena bien. Sí, no se entrena bien. Pero para mí, es el mejor jugador que tenemos nosotros en Colombia en esa posición. Bueno, y vale la pena que, por ejemplo, mostramos las imágenes que esa primera recuperación de la fractura, pues la hizo con usted y rescató porque pudo haber sido el punto de quiebre o la pérdida de un gran... Muchos dijeros. De un talento. Muchos dijeros que no... Porque él es muy virtuoso. Ahí dice por acá que saludos a Chimilín. Yo ya iba a preguntar eso. Milton Arias Gómez. Mi colega. Ya, lo he hecho también para... Camilo. Sí, claro. Hay, una duda aquí de otro colega. Tú tienes como ese perfil, o sea, tu formación es desde la preparación física, desde la parte de educación física como tal, pero te has dedicado a la parte de rehabilitación. Sí. ¿Qué perfil deberían tener entonces los preparadores físicos o los profesionales en deporte o licenciados en educación física para ser parte de un proceso de rehabilitación? Tú te encargas como de toda la parte de rehabilitación, coges a un jugador o a un grupo de jugadores y hace toda la parte, ¿qué debería tener ese preparador físico o ese entrenador para, digamos, realizar las labores que tú has realizado hasta ahora? A ver, de todas maneras, lo que hablábamos anteriormente, a mí me tocó la evolución del fútbol y llegar como quinesiólogo a Medellín. En ese tiempo, en ese tiempo, los quinesiólogos pues no eran ni siquiera profesionales, estaba el caso de Buitre, Buitrago, Buitrago mucho tiempo, un saludo para Borges que también cumplió y hizo una gran labor, estuve en dos mundiales y eso hay que respetar. Y llegué yo, o sea, yo pues tenía esa parte y era tecnólogo en deportes y tuve la gran, yo digo que la gran fortuna de trabajar primero con unos médicos espectaculares porque de cierta manera recuerdo mucho a Juan Uribe, al médico al Zarco, excelente, tuve otro Taborda que también fue Herrera que era un deportólogo inclusive en Rusia. Monolim no me tocó, o sea, no me tocó como compañero de él estaba en Nacional pero nosotros estábamos en Medellín. Luego llega Javier Fernández que me parece que es muy bueno aumentarlo porque realmente yo creo que las personas que cambió mucha de esa parte de ver la rehabilitación en el fútbol fue él y de los que me abrió una puerta gigantesca para para meterme en esa área porque en ese tiempo no había fisioterapeutas pues como que se iban trabajando ahí va yo Camilo, o sea, tú estamos hablando de que empezaste tus labores en el 94 y la primera promoción de la primera facultad de fisioterapia en Medellín después de una que hubo por allá en la de Antioquia como hace 50 años fue en el 99 o sea, la primera promoción de fisioterapeuta fue en el 99 lo que estaba Sergio Velázquez que es de la primera promoción inclusive él estuvo con nosotros en el Medellín el médico Sergio Velázquez y después hubo una brecha grande total y lo es es un profe y aún está vigente y lo es y está bueno, luego de lo de Javier me toca con otra fortuna mucho mayor que fue el médico Juan Carlos Hidalgo que es excelente para mí tanto como hermano como como compañero de trabajo yo pienso que es el mejor y Ciro Jorge Osorio Ciro que también es una caja de música y fuera de eso me dio la posibilidad y verdad que es médico él es médico el jefe del postdo medicina deportiva de la Universidad de Antioquia es un catedrático y realmente Ciro también me abrió las puertas o sea Juan, Ciro después estuve pues tuve la oportunidad de estar con con muchos médicos con un ortopedista que para mí es es uno de los pioneros en en digamos en la cirugía de rodilla que es el médico Raúl Jaime Larajo que también un saludo gigante porque realmente me acercó tanto a que me llevaba a las cirugías entonces yo era de los que entraban a las cirugías yo me hice una cirugía de ligamento cruzado de un menisco me entraban a ver cirugías de hombro entonces me trataban desde el campo desde el campo laboral y desde esa parte profesional me trataban como si yo estuviera ahí tranquilo después llega se involucraron totalmente en los procesos de cicatrización en la parte quirúrgica la recuperación desde la cirugía hasta la parte de rehabilitación estaban conmigo después llega Johnny Márquez que le digo que ese es otro que un crack un crack o sea si vamos a hablar de profesionales Johnny Márquez me tocó un Gustavo Álvarez que también me ha ayudado mucho uno que fue gigante que lastimosamente lo matan como en el 95 lo matan a él que también tuve la posibilidad de estar con él que me enseñó a poner inyecciones me enseñó el yesar que era el médico Ismael que trabajaba en Envigado y era excelente persona y era ortopedista graduado en Barcelona y además de eso era oncólogo entonces era una persona con una capacidad Camilo dice que si no es una caja de música pero la caja de música es otro porque realmente verdad o sea yo he tenido la posibilidad hay mucha gente yo sé que yo he tenido susceptibilidades con fisioterapeutas y y han habido casos muy difíciles porque de cierta manera pues hablemos de ser los deportivos de ser los profesionales hablemos de lo que quiera pero yo a todo el mundo le digo hombre conozcame que yo no o sea yo no vengo a descalificar a nadie vengo es a dar un plan y yo pienso que dentro de lo que es la fisioterapia deportiva yo les abrí un espacio a los fisioterapeutas no siendo fisioterapeutas pero abrí ese espacio y realmente se va ganando uno las cosas con 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 garra a mí había había parte por ejemplo de de el mismo Ciro 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 se muere de la risa cuando me decía si Camilo dice que eso es cruzado es cruzado y de ver uno a Johnny Márquez que para mí es el mejor el mejor médico en rodilla que Johnny Márquez diga si lo mandó Camilo y dijo que eso era cruzado eso es un cruzado la experiencia Camilo la experiencia yo dije en el Medellín había muchas cosas en Medellín no pagaban porque fue muy difícil fue muy difícil yo traje con 15 quincenas 7 meses y medio sin que nos pagaran y ojalá nos estén escuchando todos los que trabajaron conmigo este programa está muy bueno a mí me echaron por empodrecimiento ilícito yo voy a ir anotando aquí el orden lo que se nos está quedando reiterarle la invitación para que compartan el programa por favor a todos los amigos y a propósito del Medellín póngase el audífono Camilo porque le tienen por aquí también alguien los saluda también desde esa época vamos a ver alguien los saluda por ahí hola Camilo ¿cómo estás? he estado acá hermano para mandarte un saludo muy especial y especialmente para aprovechar este momento y agradecerte por toda tu ayuda durante mi carrera especialmente pues cuando estaba muy joven muy pelado que apenas estaba comenzando y me ayudaste tanto a entrenar y no otras a recuperar las lesiones nada hermano te mando la mejor energía desde acá y quería aprovechar este pequeño espacio para agradecerte por toda la influencia que tuviste en mi carrera un abrazo papá a las mejores chao cachorrito ahí está pues Mau Molina ay Dios mío Mauricio Molina me trae un recuerdo yo a Mau lo recuperé cuando tenía 16 años de un menisco nunca se me va a olvidar y después lo recuperé yo una púbal y nos quedamos casi 4 meses y medio trabajando admiro yo mucho Amado porque ya terminó una carrera muy bonita termina una carrera muy bonita también un gran profesional gran persona Amado Molina y que también también es como en cierta manera yo lo admiro de Amado que supo tomar esa decisión de irse y sin miedo porque fue casi que los que abrió como ese camino duró casi toda su carrera por fuera del país y aguantar porque conoció países realmente difíciles fue exitoso y terminó yo Amado tengo algo algo que inclusive pues hoy se lo voy a decir yo Amado desde que lo vi yo dije este va a ser grandísimo gigante porque recuerdo que que me dijo que si lo podía entrenar en diciembre un menisco no se me olvida y él me pagaba parte y realmente para un pelado que tenía entre 16 y 17 años estar en ese momento sacando de su plata haciendo sus cosas y voy es para adelante entonces con Amado siempre tuve como esa certeza de que de que ese hombre iba a ser iba a ser grande tanto en su parte en su disciplina como en el talento pues porque esa zurda tiene su tiene su esta es una motivación muy grande para todas las personas que nos están viendo veo muchos conectados que son entrenadores que son licenciados en educación física fisioterapeutas a Víctor a Juanes al profe Peji lo saludo por acá a Milton obviamente que ya te saludó a Verónica tu amiga nos está viendo de la operación colombiana de patiaje si no Milton es uno de esos que ha aportado su trabajo y que y que realmente ha salido inclusive del país y que le ha puesto el empeño a sus cosas yo pienso lo que tú me decías Carolina o sea de pronto la mayoría de los educadores físicos nos da miedo meternos en ese campo pero les da miedo ¿por qué? ¿por qué? porque no estudian si yo estudio y si yo hago realmente lo que tengo que hacer yo pienso que tenemos toda la capacidad de poder ejercer y brindar un apoyo muy grande a nivel de la rehabilitación física pero Camilo González habla de estar involucrado como preparador físico en todas las fases de recuperación de un deportista que ha estado lesionado digamos desde la academia desde el currículo de las universidades que están vigentes en Antioquia ¿tú crees que los contenidos académicos son los suficientes para que se involucren en todas las fases o es lo que has buscado por fuera que te ha encarrilado como involucrarte en los procesos de rehabilitación desde sus primeras fases eso es importantísimo porque es que a ver si nos vamos si nos vamos a ir yo inclusive di clase en el Politécnico estuve ya iba a cumplir tres años dando clase en el Poli arriba en profesional en deportes arriba en Río Negro y estaba dando lesiones deportivas me encantaba inclusive pues aquí entre nos no iba ni siquiera por la plata no sabía ni que me pagaban ahora me estoy dando cuenta que no he cobrado pero me encantaba ir me encantaba hacer mis aportes y yo llegué y me paraba y les decía a los muchachos ¿de qué quiere que les hagan? ¿de qué lesiones quiere que les hagan? ¿me siente identificada? Realmente yo no puedo llegar a cumplir con un currículo donde yo no tenga nada no, no, no a mí que me interesa que me interesa hablar de no sé de una lesión que uno nunca la ve no venga yo les hablo de lo que es un tobillo y cómo se hace y cómo se hace un vendaje cómo desde la parte funcional yo puedo hacer eso entonces lo que tú me decías lastimosamente la academia no nos o sea yo pienso que debería enfocar más hacia allá porque desde la profesional en deportes me parece que hay una falencia grande pero desde la fisioterapia también porque a mí me tocó inclusive Ciro hay una anécdota muy tesa porque una vez yo les daba a los del último semestre de fisioterapia les daba vendajes porque Ciro me decía ayúdame con eso y yo les enseñé a hacer vendajes y un día llamaron de la María Cano que no eso estaba mal hecho porque yo como un tecnólogo deportivo le estaba enseñando a los de la María Cano y Ciro me miró y se ríe y me dijo ah entonces vuelvo a hacer eso que me aprentan y ninguno sabe vendar entonces mire o sea yo que me gano con eso si yo vení oírlo hablar y mirarlo como hacen las cosas después me invitaron un día me invitan a un congreso nacional de medicina deportiva y estaba médico fisioterapeuta y yo hablé de cursada anterior y me fue súper bien entonces venga la experiencia o sea hay gente no falta el payaso también y hay gente que se quiere meter en un área donde no tiene la facultad y bueno y eso hay que tener cuidado porque yo estoy manejando un deportista por su rendimiento operado en el momento cruzado anterior y le hago lo que no es que te digas en una carrera claro sí entonces yo digo que es poder llevar ese grupo interdisciplinario que tú dices y donde uno pueda decir bueno yo estoy acompañado de un ortopedista estoy acompañado de un educador físico estoy acompañado de un médico deportólogo y tengo varias personas que me pueden ir ayudando entonces realmente yo pienso que es más los que le tienen el miedo Monolín me parece que era una persona idónea para hacer muchas cosas en Nacional que realmente trabajó muchos años y también era educador físico venga Camilo que vamos porque el tiempo también va pasando y hay varias cosas pero esta conversación está muy buena vamos a sacar un poquito del plano profesional porque también hay otras pasiones para Camilo y vamos para hacer una transición a otra parte profesional más actual pero para que veamos un poco de veamos este video los que están viendo son pintados por Camilo si esa es una de mis aficiones aparte el marco también es otro otro detalle yo hago el marco y además y la otra pasión es esa es Kiss ah no no eso es uno de mis grandes amores man definitivamente lo he visto tres veces bueno ahí ya vemos por ahí un personaje bueno eso es un personaje que ya seguíamos a hablar de y ahí está estuve con Kiss de Las Vegas un sueño cumplido ahí también la música la música la pintura la música la pintura yo pienso que ha sido pues lastimosamente yo como en la parte de la música no toco ningún instrumento y la voz yo creo que no me da el talento no está por la voz pero realmente por ejemplo en el caso de la pintura es pintó medio por pintar rockeros casi todo no sé si lo alcanzaron a detallar son azules por por algo muy especial yo tengo un niño autista niño no ya es un hombre de 18 años pero pero él o sea la motivación me la ha dado mucho Samuel en pintar y el azul tiene que ver con el autismo entonces el color del autismo es el azul y bueno entonces por eso los cuadros son azules que bonito esa es otra historia también es otra historia lo que pasa es que yo estoy lleno de cosas caja de música si me dice Juan si ya está el otro el otro video porque queríamos entrar por esta parte que esta pasión la pintura porque casualmente va llegando no pensaría uno va llegando la música a su vida profesional no así en esa manera del rock pero pero que también pues hay hay situaciones hay veces como impensadas y es y es que pues vamos a decirlo ya no sé si ya están las imágenes a hoy recientemente vamos a ver ¿qué dice ahí el audio? ¿qué dice ahí el audio? Sebastián es un video es un video es un video con Yatra que hicimos en Las Vegas en Las Vegas pero el tema acá es que actualmente usted trabaja con Sebastián Yatra lo ha hecho recientemente con Maluma y con J Balvin ¿cómo llega un profesional en esta disciplina a trabajar con un cantante? uno está acostumbrado a verlos en un escenario pero al final resultan siendo atletas Sí, sí indudablemente a ver las cosas se dan por lo siguiente Juan Fernando Quintero es muy amigo de Juan de Maluma y estaba en el Miami jugando y se rompió Maluma se rompe el ligamento cruzado casualmente me llama Juan y me dice Cami ve yo creo que Juan que Maluma se rompió el cruzado ya también tiene el ojo para el diagnóstico sí entonces te va a llamar listo me llama Maluma ya está ¿qué le dijo? hola bebé yo que soy sexo rock y rock and roll y ya vengo sexo rock y rock and roll entonces me dice me dice eh hablas con Maluma y yo eso no la tocha Maluma lo que pasa es que parece que tengo una lesión en la rodilla a ver si de pronto me puedes ayudar y todo eso y el hombre aquí vemos trabajando Sebastián Sebastián y entonces Juan me llama y me dice que si lo puedo ver en Medellín lo ha visto y a ver que pienso de eso lo miro y le digo hombre vos te rompiste el cruzado y entonces me mira y dice tú me rompiste el corazón entonces le dice no pero como así si a mí los ángeles me dijeron que no y yo bueno yo lo digo que le digo si usted rompe el cruzado ya usted mirará yo espero que todos los licenciados en educación física preparadores físicos profesionales en deporte tecnólogos y fisioterapeutas tengan ese ojo diagnóstico como el de Juanfer para decir que Maluma se rompe el cruzado nomás hablando con él por teléfono o sea eso sí está muy interesante por la forma como lo hice mecanismo de lesión el mecanismo de lesión tiene mucho que ver se tierra el wey en la enchef sí normalmente es un punto se llama el gimme wey es un punto de no retorno y se rompe el ligamento muchas veces por un 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 touch fijo en el terreno entonces ahí va con Maluma entonces bueno Maluma me dice que entonces que hace porque tenía una gira en Estados Unidos y le dije hermano pues yo pienso que está funcional tenés un daño meniscal pero pero se le pueden hacer cositas mientras tanto y empezamos a trabajar para al menos cumplir con los shows alcanzó a cumplir con varios shows pero en uno de esos haciendo un salto tan se le sale la rodilla y así otro el daño meniscal lo hace un poquito más grande entonces ahí si ya vinimos ya nos contactamos con el médico Johnny Márquez y decidimos que lo iba a operar es que lo iba a operar que el paso a seguir era operar era la cirugía porque no había más pero bueno eso fue ¿dónde está en Estados Unidos? no o sea el daño en Estados Unidos pero ya viene y se opera aquí pero es que allá en Estados Unidos pasa otra cosa camino y es que este hombre recuperó a Maluma a J Balvin a Manuel Mato Quintero con Malvin estuve realmente más con Pope con el que se rompió también el ligamento cruzado pero me llevaron a la gira pero como estamos hablando de música le puso las manos a Madonna sí, sí eso hay pruebas hay pruebas pero después los muestro hay alguna cosita un poquitico se los muestro porque de verdad que uno también tiene que cuando uno trabaja con esta gente uno tiene que tener cierta discreción y Madonna es bastante pone problema vení Camilo pero que es algo fue algo fue algo mágico les cuento como la conocí una vez me dice Juan estamos en Los Ángeles y me dice Juan vení que vamos a ir donde está vamos a donde un productor amigo que tenemos que hacer unas cosas de audio fuimos me dijo llevá el test y llevá el por si de pronto nos llama ahí mucho rato y me estirás no fuimos empiezo yo a trabajar con él le pusimos hielo y todo cuando llegó un carro negro un Mercedes negro se bajaron por la parte de atrás llegó otro carro y va entrando una mujer así con un gaba negro y un gorro negro para ser un vampiro cuando entra y miro yo madonna yo ay dios mío haga mesa diría un amigo mío cuando van es que va le pento la abuela ay dios mío vení Camilo entonces cuando uno trabaja para deportistas lo que hablamos ahora ellos se suben al podio y uno siente que un pedacito de esa medalla es de uno cierto con este tema de los cantantes la farándula pues como que se siente ahí se sal el concierto bueno más que la parte profesional cuando logra volver a saltar volver a hacer ese tipo de show acrobacias en algunos casos eso pues como ha sido como esa experiencia esa satisfacción profesional y personal de verlos allá de nuevo ha sido ha sido muy buena y por ejemplo yo lo de Maluma lo tomo como mi mejor rehabilitación o sea desde mi parte profesional y fuera de eso ese ser humano y ese gran o sea Juan se manejó como ningún jugador de fútbol se ha manejado en el sentido de la disciplina ser humano buen ser humano calioso conmigo es excelente persona y como le digo me llevó a recorrer todo el mundo o sea de poderle decirle a Madonna si él no entra yo no voy o sea de ese tamaño de estar conectado de decir cambia voz que te gusta o sea casi que me brindó yo me pongo a contar las historias con Maluma y fueron casos de estar en un gimnasio y llegar a José Inbol de montarnos a un ascensor y estar yo y Steve Taylor de ir al camerino al camerino del pequeñito este que baila muy el Michael Jackson nuevo es que el Michael Jackson sí el pequeñito este que es muy buena se me pasó estamos de la actualidad de encantarte sí, sí, sí Bruno Mars ah y realmente estar en el Super Bowl estuve en la NBA estuve en en la ópera de Viena en la ópera de de Nueva York estar en los Grammy en los Grammy me dieron me dieron las carapelas especial para entrar ahí la veíamos en los Grammy con Maluma no en los Grammy estuve con Yatra estos eran los Billboard los Billboard estuve con Maluma y pues con Madonna porque estuvimos con ella y me tocó estar en la casa de Madonna en Lisboa de tocarle la rodilla porque tiene una tendinitis patelar y le dije yo usted tiene una tendinitis patelar lastimosamente sí le soy sincero yo no hablo inglés y ahí sí me decía en todo si yo hubiera hablado inglés yo creo que estábamos en otra parte no verás pero realmente de verdad tuvimos un contacto muy bacano igual tu vida profesional te ha llevado a conocer muchas personas muchos deportistas élite del país ahorita nos estás hablando de cantantes pero lugares maravillosos hay muchos fisios conectados y yo sé que para ellos para Carlos Alberto Tavares en este momento Tavares Tavares de Nacional Eva Maramillo claro que sí la Pantera está conectada el ciclismo nos llama un saludo todo el equipo de la educación un saludo para Carlos Andrés claro que sí a mí me llama un poquito como la atención más como fisioterapeuta pues yo he tenido la oportunidad también de conocer muchos países y muchos personajes pero es como un pellizquito porque tú dices ah es querido susceptibilidades hay fisios que se sienten resentidos porque yo hago esto pero entonces si nosotros como fisios no lo hacemos llega un personaje como tú yo lo hago estoy preparado y lo puedo hacer entonces el llamado a atención es para nosotros ¿sí? ahí le veo la duda claro que sí porque realmente es verdad yo me he sentido y he sido bendecido porque como le digo fui esto es otra cosa diferente cuando León Darío se rompe el cruzado me lleva para León Darío Muñoz cuando le hacen la resonancia y le sale el ciclo me deciclo y el hombre se queda mirando y le dice León Darío yo no me recupero con usted me voy para Colombia y se vino y se vino y aquí lo atendió el doctor Raúl a mí me pasó a mí me llevaron a Francia pero no les puedo contar también un deportista pero es un secreto del sumario en un programa que me inviten en un programa que me inviten yo le cuento esas cosas hay que contarlas donde vos te puedas sentar yo me he sentado con Pesaña que fue el fisioterapeuta de la selección ahora de de México y es un brasilero y estuve con él estuve con los hermanos Roxano los dos del Sao Paulo y el del Palmeiras y realmente pues o sea yo lo digo con orgullo no con el fondo de que estoy arriba no me ha tocado trabajar me ha tocado me ha tocado las quince quincenas del Medellín y me tocaron los momentos buenos también porque como le digo lastimosamente lastimosamente no afortunadamente conocí a Juan conocí a Yatra y todos esos dos personajes me han dado me han brindado lo que mucha gente no me ha brindado bueno esa era la historia de hoy queríamos que nos compartiera esa experiencia Camilo porque estamos llegando ya a nuestra hora de transmisión que la compartiera parte de la experiencia lo bueno lo malo nos lo contó de cierta manera sos un referente y queremos también destacar que esa parte profesional y que como lo hacemos pues acá está la idea hablar de deporte desde otro lado y agradecerte Camilo obviamente a los que nos ven que compartan también el programa para que conozcan también y de cierta manera ser como hay veces paro también para soñar porque hay muchas cosas que se cumplen en la vida y a veces no llegan y no sean pero que son fruto también de ese rigor y de esas buenas maneras que practicamos si yo pienso y quería darle este mensaje pues a todos desde los profesionales en deportes tecnólogos en deportes fisioterapeutas hagan las cosas con amor o sea con cariño que uno realmente se sienta conectado con lo que hace entonces yo cojo un deportista alto rendimiento y le digo tranquilo que usted va a jugar así de sencillo usted va a jugar y vamos vamos para adelante yo soy de los que los llamo yo hago masajes a las dos de la mañana yo le he pintado las uñas a Mariana Pajo así de sencillo es que eso es que uno pueda venir yo hago esto yo hago aquello es que eso además de eso somos seres humanos y somos amigos entonces vamos llegando entonces al final claro si muchas gracias Camilo muchas gracias de verdad que me he sentido muy identificada con todas tus historias a los alumnos de la licenciatura y del programa de entrenamiento deportivo de la universidad de Antioquia pilas con estos términos con estos temas los educadores físicos los entrenadores pueden trabajar en la parte de readaptación deportiva de un sujeto lesionado incluso más a los fisios que podemos y debemos estar más preparados en la parte de preparación física hay muchos eventos en la ciudad y por fuera próximamente vamos a tener el congreso de medicina del fútbol que organiza el club deportivo de la equidad en junio 4 y 5 de junio para que nos reunamos allá y sigamos conversando de este tema yo me despido entonces con el saludo Cristian, Cristian el médico Cristian, Cristian un saludo para Cristian Cristian, Cristian es un cachorrito hay que hay que yo me despido de Gustavo Posada en Cali y de María Victoria Barsis mi mamá que la tengo al lado mamá estás hermosa hermosa nos vemos en ocho días chao pancha de portes chao bebé que chimba primera que chimba llegamos ahora yo puedo saludar a alguien hasta con uno yo caras belleza ¿qué significa? hey que chisba una riva una chisba una chisba que chimba de vista chimba de vista ¿qué chimba? yo es una chimba huevo estamos vamos para los jaleros que chimba ¡Suscríbete!